se nos mostró el dentro del juego que iban a llenar cositas y se añadió un nuevo rango el rango de maestro es el lioncito que se había filtrado por fin y pues bueno las cartas entre las que ya se confirmaron y entre las que se sabe que van a venir porque miren metieron banlis preventiva le incluyeron a la banlis que ya teníamos en un par de cartas hola yo si haro bienvenidos a un vídeo más de caiba con fechas hoy vamos a estar rápidamente está el avis actor súper productor durante tu main face efecto rápido puede seleccionar una carta boca arriba de tu control destruyela y entonces puedes aplicar uno de los siguientes efectos coloca un avis actor playhouse fantastic cither desde tu deck boca arriba en el campo y coloca un avis actor monstruo péndulo desde tu deck en tu zona o tienes o en tu zona péndulo solamente puedes usar cada efecto de este mono una vez por turno y la neta ayer leí que llegó pero tenía tanto sueño que me valió no sé como que no me enteré que hasta ahorita en la mañana fácil de a mí la eran cosas vistial y el avis actor y luego el gigante champions argas una es por turno puedes además convocar por exisa llegué a ti champions argas usando un spring grants exis que tú controles y transfieren los dos materiales mientras esta carta tenga materiales puedes adherir un spring grande terium desde tu deck a tu mano si estén sin materiales desacoplados de este monstruo en el campo excepto en tres actos de año puedes seleccionar una carta en el campo ya sea destruyela o regresar a la mano qué bueno esto no porque va a haber ocasiones hay ocasiones contra ciertos machos y realmente donde no te conviene destruir las cosas pero regresarlas a la mano sería una gran opción también se me ocurre en mi rojet este pinche dragoncito satánico que si tú lo regresas a la mano no va a activar su efecto ya que como se va al extra de que se considera que ya está fuera del juego y no puede activar efectos como el de destruirte todos que es cuando se deja el campo no así o así no si un materiales de acopilado de esta carta en el que está en el campo excepto en el cálculo de año puedes seleccionar una carta en el campo así ya lo leí dejó ahí es hard one perdón está bueno este está bueno está bueno te pide dos dos o más monstruos del nivel 8 está esta ya o sea soporte serión sí o sí no luego aquí el nuevo este el nuevo este cómo se llama el suelite el revivir a las vocephalus second solamente puedes convocar especialmente esta carta de seleccionado no puedes convocar especialmente se cata de este de acá a menos que tengas tres o más monstruos trae una cartas mágico trampa trae bigate en tu cementerio no nos van a obligar a jugar algunas cuantas más realmente no puede activar cartas o efectos cuando convocas especialmente un monstruo cuando una carta declara un ataque puedes desterrar esta carta además destierra todas las otras cartas que tu oponente controles y esta carta es enviar al cementerio puedes enviar un beast warrior o winged beast desde tu extra de que al cementerio hard one perdón está muy bueno tal vez el hecho de que hay bueno necesitas tener las trampas y mágicas ahí en el cementerio pero pues total como sea tu extra de que no se te va a quedar riqueado no luego está este plincio dragón y de hecho el hecho de este dragón que nos pide a blazing cartesia de virtuosos hace que incluyan aquí a blazing cartesia porque pues las tienen que dar no entonces vamos a ver el primero la cartesia si tú controlas ha caído de albaz o está en tu cementerio puedes convocar especialmente esta carta desde tu mano durante la main phase efecto rápido puedes convocar por fusión un monstruo de nivel 8 o mayor desde tu monstruo de fusión destituiré que está usando monstruos de tu mano o campo con materias de fusión durante la end phase si tu convocas un monstruo de fusión fue enviado a tu cementerio este turno puede salir esta carta desde el cementerio la mano es un heart y es muy buena porque aparte de que si tiene como convocarse especialmente entonces nivel 4 no no nos va a estorbar y luego esta fusión que pues obviamente si la tienes ella muy probablemente puedes llamarlo el porque pues o sea es material y ella se fusiones no aparte de todo esto un del pinche loca a ver si esta carta es convocada por fusión puedes enviar un monstruo de nivel 6 o mayor de oscuridad de luz desde tu deck extra o deck al cementerio si un monstruo es convocado especialmente por él por un efecto activado de monstruo del oponente excepto donde cálculo de daño puedes desterrar esta carta desde tu campo o cementerio como especialmente un monstruo dogmatic desde tu deck o despia desde tu deck extra muy bueno este muy bueno y luego aquí está el bombazo lo viste al y miren que van a llegar aquí limitados estos bueyes se están usando prácticamente cualquier de que se los puede permitir permiten me mostrarles por ejemplo en el 22 simplemente busque un top random que hayan hecho y tir laments miren que lamentados que están llevando aquí está el ruiz worm y magna hut como sea y aquí están seguramente los demás van a salir no les tienes a unir ahí está y por ahora nos anunciaron que este güey el truiz worm y magna hut van a estar este desterrados estos son los dragoncitos chistosos de los memes que señalan dark light a ver voy a empezar por los que están limitados puedes seleccionar monstruos de luz o oscuridad en tu cementerio y ya sea o cualquier cementerio destiérralo y si lo haces convocas especialmente esta carta desde la mano este es un efecto rápido si tu oponente controla un monstruo y esta carta está en aunque lo que lo puedes convocar especialmente esterrando un luz oscuridad de cualquier cementerio o sea facilísimo todo el mundo juega luz oscuridad pero pues es un buen target para para hacerle contra ti ramens porque pues o sea también tan sumona para funcionar y tú dices efecto rápido te la destierro y vamos se convoca no y esto explica obviamente era obvio no que las limitaciones que les dieron nada a los isis o es precisamente porque venían estos bueyes no seas ya es demasiado los templarios demasiado poder punto poder bueno el resto del efecto si esta carta es enviada desde el campo al cementerio puede seleccionar un monstruo puede seleccionar un monstruo convocado especialmente que te ponte controlé de enviarlo al cementerio a la virgen y es de un hard one sword turn significa que aparte el cabo tiene los 500 no es que esté así todo débil o horrible ahora puedes seleccionar un monstruo de luz oscuridad en cualquier cementerio destíralo y si lo haces convocas principalmente esta carta desde tu mano esto es un efecto rápido si tu oponente controla un monstruo si esta carta es convocada especialmente puedes activar este efecto durante la end phase de este turno adhiere un monstruo dragón desde tu deck o cementerio a tu mano excepto este mismo mono y es un hard y muy buenos muy buenos y hechos diseños chingones y el super boss monster de estos vatos el visti al lubeleon no puede ser convocado en su versión normalmente colocado debe ser convocado especialmente desde tu mano cementerio sacrificando un monstruo nivel 6 o mayor oscuridad dragón o sea estos bueyes no puedes provocar especialmente este mono una vez por turno de esta manera solamente puedes usar cada uno de los siguientes efectos de este mono una vez por turno puedes enviar esta carta desde tu mano o cementerio adhiere un monstruo bestial desde tu deck a tu mano excepto este mismo mono durante tu main phase puedes colocar un como puedes convocar una colocar una carta continua branded de hechizo o trampa desde tu deck boca arriba al campo o sea no vamos a descarte este web vas por uno de estos bueyes los convocas les haces el desmadre y luego lo revives no como que es y esto significa que no vamos a ver debilitados a y si eso simplemente van a la interlame sigo simplemente para comenzar a jugar otro tipo de cosas unas construcciones un poco diferentes así que aguas en aguas amiguitos y creo que eso es todo hay que ver qué tal con lo de los nuevos estén rangos porque probablemente la gente que no llegaba a platino y se quedaba en igual al diamante se quedaba en platino como a veces me pasaba por falta de tiempo pues va a acabar ahora estancada en diamante no así que pues es bueno eso es todo nos quedan unos cuantos días para la aplicación de la bala y esto así que y nos vemos amigos gracias por ver ah 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 ah